Bueno, muy esperada la palabra de Barbas, una de las integrantes del COE, quien da cuenta de todo lo sucedido en las últimas horas. 30% más de testeos. Va a haber más casos, va a haber más casos en los próximos días. Se vienen las semanas más complicadas, las semanas más críticas, sí. Estamos en 14 de septiembre y la provincia, el área de salud, dice, viene lo peor. Por fines de septiembre, ¿no? Extremar medidas de prevención. Piden, por favor, extremar las medidas de prevención. Estamos en un momento muy, muy embromado, muy delicado. Es la secretaria de Prevención de la Salud de la provincia de Córdoba, hablaba con nosotros esta mañana. Durante el fin de semana ha llegado equipamiento de extracción automatizada de ácidos nucleicos a nuestro querido laboratorio central y también se está ampliando la red con otros laboratorios privados para justamente, sabiendo que se va a transitar el mayor, las semanas más críticas, en donde van a seguir aumentando el número de casos, es importante seguir fortaleciendo con recurso humano, con equipamiento y con una ampliación de la red diagnóstica en nuestra provincia para dar frente a estas semanas que van a ser más críticas. Con la llegada del nuevo equipamiento, Córdoba incrementa un 30% la capacidad de testeos diarios. Desde el Ministerio de Salud piden extremar las medidas de seguridad. Se espera que el número de casos siga aumentando, que siga aumentando el porcentaje de ocupación de camas y por eso es tan importante que hoy más que nunca nuestra sociedad siga sosteniendo las medidas de prevención. Si tengo algún tipo de sintomatología, no concurrir a trabajar y consultar rápidamente a su centro de salud más cercano o a su médico de cabecera y aislarse inmediatamente. Porque recordemos que la principal medida más efectiva para cortar la cadena de contagio es el aislamiento inmediato de todo caso sospechosos, que le llamamos, que son aquellas personas que tienen alguna sintomatología y hay que hacer las pruebas de diagnóstico. Entonces, hasta tener los resultados de diagnóstico, inmediatamente yo me tengo que aislar, como también todos los contactos estrechos. Nosotros actualmente en el laboratorio central se están haciendo un promedio entre 3.000 a 3.200 desde que se adquirió la última aparatología, porque ya teníamos equipos automatizados, pero ahora se incorporó mayor cantidad de equipos automatizados, mayor recurso humano también. El criterio de acuerdo al escenario epidemiológico, en donde en aquellas localidades que ya haya un brote activo, como también en aquellas localidades de transmisión comunitaria, como en la ciudad de Córdoba, se prioriza, por supuesto que se estudia en primera medida al 100% de las personas que tengan síntomas compatibles con una infección por SARS-CoV-2. Y a su vez, dentro de sus contactos estrechos, se prioriza a aquellas personas que tengan alguna comorbilidad, los mayores de 60 años, embarazadas y personal esencial. Y en el resto de las localidades, en donde no están en brotes o tienen casos aislados, se sigue estudiando al 100% los contactos estrechos. Estas días van a seguir aumentando la detección de casos, es hoy más que nunca, en donde tenemos que reducir al máximo el número de contactos estrechos, respetar el protocolo no solamente en el lugar de trabajo, sino a los lugares donde yo voy a hacer las compras, en mi hogar, vemos que justamente los fines de semana o a la noche en nuestro hogar, es ahí donde nos relajamos. Y es en ese momento en donde nos relajamos, en donde le abrimos la puerta al virus y que pueda ingresar.